Tenemos pensado salir el viernes 1 de octubre y unir Trenquelauken con la catedral corriendo de a pie. Luján lo elijo por una cuestión de que hice una promesa, más allá de que hace mucho tiempo lo tenía como una aventura en la cabeza. Este último tiempo tuve una sensación y tuve que prometer algo si salía todo bien, ir a Luján. Y bueno, salió todo bien y a cumplir la promesa. De acá a Luján tenemos 383 kilómetros, si mal no recuerdo. La idea es salir el viernes a las 6 de la mañana acá de mi casa, unir Pehuajó en la primera etapa y después lograr descansar en algún lugar que podamos alquilar, en una pieza que tenga baño y eso. Y después unir pueblo a pueblo. El segundo día sería llegar a cazar, el tercero a 9 de julio. Y si llegamos a estar bien, poder saltar otro pueblo sería lo ideal. Como para completar 6 días, 7 días, 8 días de trote, como quien dice. Yo me empecé a preparar en el momento que lo cumplí, empecé a preparar, a entrenarme. Bueno, soy corredor, no de distancias muy largas, pero tengo algunas distancias recorridas. Y normalmente corro, hoy en día estoy corriendo 20 kilómetros, 18, 25, 30. Y bueno, la idea es poder trotar y caminar a la vez en el mismo día, agotar todo el tiempo de luz, hacerlo en movimiento. Miguel, ¿qué camino vas a elegir y cómo vas a correr? ¿Vas a ir por la ruta, por la banquina? Contanos un poco. La idea es correr sobre la ruta o sobre el costado, en contramano. Y bueno, ir viendo cómo está el tránsito, porque a lo mejor hasta Bragado el tránsito es normal y después se empieza a cargar y se complica. Pero bueno, la idea es hacerlo tranquilo y sin tener problemas de ninguna clase. ¿Vas a viajar con alguna asistencia en caso de que te pase algo en la ruta? Sí, sí, ya tenemos más o menos de gramado con el grupo de Fodmantín, que son los chicos que corren con nosotros. Seguramente el primer día yo voy a salir y cayendo la noche alguien va a ir a Peguajó. Y después se van a ir agregando así amigos, conocidos, y después se van a agregar mis dos hijas, que seguramente me van a acompañar hasta llegar a Luján. Y bueno, de ahí veremos si uno precisa cosas o no, pero la comida, la alimentación, el agua, todo eso va en el apoyo. Y yo lo único que llevo es una mochila prestada de agua y alguna fruta seca, algún dulce, como para ir comiendo en el transcurso del día. Mi meta es llegar, no cumplir fechas, no ponerme límites en tiempo, porque eso me jugaría en contra. Así que si son seis días, mejor, y si son diez, no importa.